En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús sube al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. La Iglesia recibe de Cristo como principal misión la de llevar su nombre a todos los hombres, el Evangelio. ¿Pero qué significa Evangelio? Porque para algunos esta misión de evangelizar es una misión exclusiva de los curas, como mucho también de los religiosos y religiosas, quizás de los catequistas, pero muchos laicos piensan que mi misión no es la de evangelizar, es simplemente preocuparme de mi familia y por lo tanto vivir como un buen cristiano. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Y para poder entender qué significa esa buena noticia, es necesario que recordemos el pasaje del anuncio del ángel a los pastores. En aquella ocasión, el ángel se aparece a los pastores y les dice, os anuncio una buena noticia, hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Buena noticia pueden ser muchas cosas. Buena noticia es el nacimiento de un hijo, por lo en la general lleva alegría a la familia. Buena noticia es el éxito profesional, cuando a una persona le elevan de categoría y por lo tanto le reconocen sus méritos y eso conlleva también un incremento económico en el salario. Buena noticia puede ser pues que el Señor nos mande la lluvia que tanto necesitan nuestros campos y los agricultores y los no agricultores todos nos beneficiamos de ese agua tan necesaria. La buena noticia a la que Cristo se refiere es la salvación. Jesús es proclamado como la buena noticia por el ángel a los pastores porque viene a liberar, a liberarnos del pecado que nos oprime, a liberarnos de las tinieblas del error en la que vivía el ser humano debido al pecado original que rompe ese equilibrio en el que Dios nos creó por el que el ser humano solamente buscaba a Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero debido al pecado original nace en su corazón la tentación de la soberbia, claudica ante ella, instigado por Satanás, y se revela contra Dios. Y Cristo es la buena noticia que viene a liberarnos del pecado, que viene a iluminar nuestra conciencia, que viene a pagar el precio contraído por nuestro pecado para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y por lo tanto, esa es la buena noticia que nosotros tenemos que llevar al mundo. ¿Cómo la llevemos? Es otra cosa. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros. Cada miembro tiene su misión y su tarea. Y los pies no pueden pretender ser ojos, pero tampoco las manos pueden pretender ser corazón. Cada miembro es fundamental para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Yo soy miembro de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Soy padre o madre de familia. Tendré una misión distinta a la que tiene el consagrado. Y tendrá una misión distinta el religioso de la que tiene el cura diocesano. Y tendrá una misión distinta el cura diocesano de la que tiene el misionero. Confluyendo en una única tarea, tengo que ser luz y llevar por tanto la buena noticia, lo haré de manera distinta. ¿Qué mal haría el trabajador o la trabajadora si en lugar de cumplir con sus deberes, se empeñaran en predicar el Evangelio soltando homilías constantemente a sus compañeros? Le dirían sus compañeros y sus jefes, no seas tan cara dura, cumple con tus deberes, porque para eso te hemos contratado, no para echar soflamas y homilías. Lo mismo ocurre en la vida personal de cada uno. Si yo como esposo o como esposa, como hijo me comporto cumpliendo con mis deberes y obligaciones, viviendo la alegría de ser cristiano y de saber que no estoy solo, seré luz por la integridad de mis costumbres, por cómo me comporto ante las dificultades de la vida, estaré siendo evangelizador. Cada uno en función del estado de vida en el que se encuentra, de la vocación personal a la que Dios le ha llamado. Los pies no pueden ser ojos y el corazón no puede pretender ser manos. Si cada uno de nosotros somos fieles a nuestra vocación personal, a esa que Dios te ha susurrado en el corazón y te ha dicho ven y sígueme en este camino y eres fiel en ese camino, serás luz, proclamando la buena noticia a todos los hombres, teniendo en cuenta que tenemos que ser luz por el amor que ponemos en nuestra relación con Dios y cómo eso se transforma en nuestra vida del día a día. Pues pidamos al Señor que llene nuestro corazón con su amor para que seamos testimonio de que Dios ha venido al mundo a salvar a los hombres gracias a la forma de vivir, a nuestra manera de comportarnos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!